¡Ay! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Rico Negra! ¡Con mucho sabor! Ajá En el río Manú fue que la encontré Y en el río Manú, mamita, yo le enamoré Y en el río Manú, de aguas cristalinas Tu imagen divina y me bañó de amor Y en el río Manú, nace un gran amor Nace un gran dolor, porque la abandoné Apurrupa la negro, allá en el fondo Ay Dios, ¿por qué razón? Tuvo que ser así Si yo, culpable fui de esta separación Ay Dios, perdonará Ay Dios, la 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 Ay Dios, destino cruel Ay Dios, de esta mujer Puerto Maldonado, padre de Dios Manú, allá vamos con el cuarteto continental Y en Lima todo el mundo lo baila Claro, el río Manú, con mucho sabor En el río Manú, fue que la encontré Y en el río Manú, mamita, yo le enamoré Y en el río Manú, de aguas cristalinas Tu imagen divina y me bañó de amor Y en el río Manú, nace un gran amor Nace un gran dolor, porque la abandoné Ahí, con mucho sabor Ay Dios, ¿por qué razón? Tuvo que ser así Si yo, culpable fui de esta separación Ay Dios, perdonará Ay Dios, la 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 Ay Dios, destino cruel Ay Dios, de esta mujer Y a gozar, y a vacilar Con el río Manú Vuelva, rey Y para que se vacilen en los lavaderos Que oro es malo y de Dios Ay Dios, de esta mujer